Si estás buscando monedas, entra a u7buy.com Ahí podrás elegir la plataforma y la cantidad de monedas que tú necesites Utiliza mi código de descuento y apaga Si, 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 que tal amigos, bienvenidos aquí, nuevo episodio en el canal Chicos, vamos a ver un nuevo jugador que compré Que bueno, me parece que está increíble, que es este Silas, Silas, ok? Había salido en años pasados siendo un jugador de plata Que tenía 5 skills, pues ahora lo metieron aquí en el foot verde Y tiene 5 skills y 5 de pierna mala, ok? Vale unas 75 mil monedas, algo así, 80 mil, 75 mil Y yo creo que es una carta increíble, por lo menos en el papel de antemano Para tenerlo en la banca, o sea, a menos que tengan plantilla Bundesliga Que lo puedan meter o algunos iconos Pues al menos en la banca para meterlo en los segundos tiempos O como recambio, digamos, no? Aquí como pueden ver, empecé jugando el primer partido en Play 5 Por ejemplo, a él de MSO Debo decir que es el único partido que fue en Play 5 Porque como pueden ver, todavía está lo del glitch De que no puedes ver la conexión Entonces, a veces te tocan partidos que son de mala conexión Como este que estabas jugando Y digo, nada, mejor me voy para el Play 4 Que ahí puedo ver el pin y, sabes Tengo más chances de saber que estoy jugando con buena conexión En fin Aquí lo ponía a jugar Me fallaba un gol ahí Un poco tirando de primera Tengan en cuenta, si lo llegasen a tener titular Pues tendría mejores estadísticas Que las que ya tiene Aquí hacía muy buena asistencia Poníamos el gol, el 3 a 0 Así que aquí nos llevamos una pequeña asistencia con él Como pueden ver, lo tenía de MSO aquí Pero bueno, me voy para el Play 4 La versión de Play 4 Y lo pongo los primeros dos partidos de extremo Ok? O bueno Segundo, delantero, derecho Porque estaba con la 4, 3, 2, 1 Entonces lo voy a probar ahí Estos primeros dos juegos Como pueden ver De ahí parten esta jugada Estoy dando un poquito de vueltas para probarlo Y demás, lo siento Bueno Digamos, la habilidad Obviamente no es Tiene como 90 O algo así de habilidad Obviamente no lo vas a sentir como Messi Pero Sabes, igual se voltea súper rápido Y les digo Tiene mucha velocidad Y los skills que son importantes Yo diría que se parece Se puede parecer bastante A lo que es Mbappé Sinceramente Ponemos ese gol El 3 que es de salida Este era el último partido Que le voy a probar Como Segundo, delantero, derecho Porque luego le voy a poner delantero Porque me costaba un poco encontrarlo En esa posición ¿Saben? Y aparte de tener 5 de pierna mala Pues lo quería probar también de delantero Aquí está Lo poníamos ahí chicos Pegábamos con la pierna izquierda Este era un partido Que íbamos perdiendo 2-0 Y creo que ya Aquí mismo fue que lo puse delantero Y ya prendo 2-0 Y digo nada Lo pongo a él Y pruebo cómo va la cosa Elástico invertido Me cruzo Le pego de izquierda Ponía el 2x2 ahí Así que La verdad que estaba saliendo goleador En este encuentro Como pueden ver El minuto 48 Lo encontramos nuevamente Tira el globito El portero la medio toca Pero igual así Terminaba entrando Así que ya teníamos hat-trick con él Y para culminar En esta jugada de mucho toque Pim pum pam Hacemos el drag El elástico Que es un combo Que patentamos aquí en el canal chicos Hace mucho tiempo Que les digo que Cuando la defensa no te sale Es uno de los mejores combos Que existen en FIFA 22 Así que al final 5 ocasiones en ese partido Y metía 4 goles Como pueden ver Como delantero Estaba resultando Espectacular Ok Desde que lo puso delantero La verdad Que la diferencia fue bárbara Nos enfrentamos a este equipo Que tenía el escudo ahí De la selección española Creo que Este partido Lo iba a empezar perdiendo 1-0 Chua Meni Me iba a hacer el empate 1-1 Y luego acá Fíjense Lo voy a encontrar con Neymar Hago el fake Hacia un lado Me voy Me llevo el portero también Y terminamos definiendo Chicos también De taco Para que se den cuenta Lo muy buen jugador Que es este Yo diría que Es una carta Como parecida Para la época Ok Para la época Cuando salió el corona El tecatito Corona Que era del porto Pero era un problema Linkearlo también Pero esta carta es mejor Sabes O sea Igual tienes las 5 de pierna mala Igual tienes las 5 de skill Pero es un jugador más alto Es un jugador más rápido Es un jugador con todas las estadísticas mejores Entonces De verdad que Creo que es fundamental Si tienen las monedas Para gastarlas Y por lo menos A lo muy mínimo Tenerlo ahí en el banco Creo que es una carta espectacular De tener en el banco Que la van a poder utilizar Yo diría fácilmente Hasta el final del juego Incluso después Se sacan los tots y demás Para mí esta carta Puede perfectamente llegar Hasta esa época Porque O sea Aparte la es el kill De la pierna mala Y demás Que tiene mucha velocidad El tiro digamos Es 85 No es que sea La mejor cosa del mundo Pero al final Cuando tienes Cuando tienes esa pierna mala Es que no importa tanto Así el tiro Cuando te das buena potencia Lo más seguro Es que las cosas van para adentro Aquí como pueden ver Neymar Ponía el 3 por 0 En este partido Chicos Así que al final En conclusión Desde que lo puso delantero Me encantó No que en las otras posiciones No haya ido bien Sino que obviamente Delantero a las 5 de pierna mala Pues se sienten todavía Mucho más Al final chicos Como pueden ver aquí Tenemos entonces Que lo usé 6 partidos 6 goles con él Y 2 asistencias Así que el inicio Está siendo bárbaro Vamos a seguir viendo mañana Que tal sigue yendo la carta Podría ponerle un estilo de química Aunque esté en el banco Porque le daría unos puntitos más Pero bueno Lo estaremos viendo luego Dejen su like Dejen su comentario Y fuera ¡Gracias!